¡Muy buenas a todos! Aquí nuevamente el tío Tad y reconectándose desde Japón. Continuamos con la pausada temática de las elfas del bosque, tanto elfas como diurnos como nocturnas y aquí les presento a la esperada sexta elfa, el que se saltó, se hizo esperar bastante diría yo, pero yo creo que no nos va a decepcionar. Tenemos a Melon, la sexta elfa del bosque, de la vida de las elfas, esta es la versión de antena, la completa, aquí está elfa Mura y como siempre Vertex, aquí el sello de calidad que certifica su originalidad. La caja en sí es bastante compacta, casi parecida a la de Zika, aquí en la parte de atrás tenemos como siempre, nunca faltan detalles de lo que es la figura, y bueno los contactos, las advertencias y todo eso, aquí están los contactos, el QR, bueno el código de barras y otros datos que a veces nos interesan. Nuevamente tenemos el sello de Vertex, Originals, Melon y Erf Mura, bueno la villa de las elfas. En un costado tenemos una imagen de la figura y en la tapa simplemente la silueta con otros datos que ya hemos visto anteriormente. La parte de abajo pues simplemente los títulos, los nombres y la marca, ¿no? Tanto espera de una vez al unboxing. Quince memes después. Como es de costumbre esto es todo lo que nos va a traer la caja, a partir de mi, del centro hacia mi izquierda, es todo lo que viene en la versión antena, en la versión completa, y pues en el lado contrario simplemente la normal. Nos llegan junto con las instrucciones unas pegatinas de doble cara, esto es obviamente para el área del pecho. Las instrucciones, esta es una postal, creí que era de las postales comunes que nos enseña el diseño o algún diseño del personaje, pero no. Estas son las instrucciones, un detalle de todo lo que nos tiene que venir en esta versión, la versión antena, y algunos datos o tips para armarla, ¿no? Pero yo creo que mejor vamos con la real, ¿no? Nos viene con una contrabase dorada, seguimos con lo que es la temática de las elfas antena, yo no lo voy a usar. El formato de base temático tipo césped, que en esta ocasión, bueno, aquí tenemos el anclaje metálico, muy buen dato, y pues el acabado es bastante, bastante realista. Nos viene con el póster de tela característico de Vertex, justamente con lo que es la pose, este es el diseño original en el que se basa la figura, prácticamente. Vemos que está muy bien impreso. Viene con un rostro extra, bueno, por lo general viene con un rostro tipo ajegao, pero en este caso es una especie de sorpresa inocentona, una cara de... bastante inocentona la chica. Qué misterios tendrá Melon, pero el acabado, como les estoy mostrando, es muy bueno, a mi criterio. Me encanta, la verdad. A ver, vamos a ver cómo queda ya puesta en la cabeza. Entre los accesorios normales tenemos esta diadema de flores, esta corona de flores. Está brutalmente detalladísimo en cada una de las flores, las hojas, las ramas, todo. O sea, se han rajado en este detalle. Pues viene con una pequeña arpa, creí que era una lira, pero es una arpa. El detalle, inclusive, de la mariposita que se posa ahí en la punta. Es un material bastante flexible. Y este que creo que es uno de esos... Este es un sistema antirrobo que le ponen a los niños. No sé qué tiene que ver. Le he visto en el manga, en el corto manga, qué es lo que es realmente. Y ya les voy a mostrar. Vamos a ver directamente la figura en sí. Espejación de plásticos en cabra rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!